El padre Rafael García nació el 17 de enero del año 2019. El padre Rafael García nació el 17 de enero del año 2019. El padre Rafael García nació el 17 de enero del año 2019. El padre Rafael García nació el 17 de enero del año 2019. El padre Rafael García nació el 17 de enero del año 2019. Quien da la tierra de su gloria se cubrirá Como las alas cubren la mar Y será Quien da la tierra de su gloria se cubrirá